¿Notaste en el episodio piloto de El Increíble Circo Digital que hay otro residente en la carpa del circo que apareció que nadie mencionó su nombre o habló de él ni una vez? Descubrimos que entre todos los personajes que aparecen sentados en la mesa al final del episodio, que serán los principales de la serie, podemos ver, en un momento en que Ragata, Pony y Jax están yendo a la habitación de Kaufmo, una placa que no está rayada, lo que indica que pertenece a alguien que vive en esa habitación. Por la imagen en la puerta, podemos ver que se trata de una especie de muñeco de madera sin rostro como si fuera una marioneta, que cuando Pony está buscando a Kane por la carpa, abre varias puertas, cada una mostrando algo más extraño que la anterior. Pero en una de ellas encuentra exactamente al personaje que está en la puerta de la habitación dentro de una bañera como si estuviera bañándose, pero inmediatamente después libera una especie de rostro desesperado que suelta un grito de dolor. Es extraño, pero al mismo tiempo es muy curioso, y parece que El Increíble Circo Digital se adentrará cada vez más en esta vibra siniestra. Lo que ha convertido la animación en un verdadero fenómeno en internet. Este fue solo el primer secreto oculto que descubrimos en El Increíble Circo Digital. Para conocer los demás que hemos descubierto, quédate hasta el final de este video. Y créeme, uno de los secretos que descubrimos es aterrador. La relación con la Biblia. Si viste el episodio piloto de El Increíble Circo Digital o viste nuestro video que habla de él, seguramente notaste que El Circo Digital es en realidad una especie de prisión aunque no fue diseñado para eso. Ya que no sabemos quién creó ese lugar ni con qué propósito, pero el hecho es que una vez atrapados allí, parece imposible salir. Y el presentador y persona encargada de recibir a los nuevos, entre comillas, condenados a quedarse allí, tiene un nombre bastante peculiar, Cain. Lo interesante es que descubrimos algunas referencias a la historia bíblica que involucra a un personaje llamado Cain que mató a su hermano por pura envidia. El nombre de su hermano era Abel. Y cuando Pomni cree que finalmente encontró una salida, podemos ver el logotipo de una empresa justo encima en la pared, y se llama C&A. Notamos que el logotipo tiene dos letras destacadas, la C y la A. Estas dos letras son las iniciales de Cain y Abel, los dos hermanos que forman parte de la historia que están en la Biblia que dio lugar al primer homicidio de la historia. Es extraño porque podría indicar que esta animación se dirige hacia algo mucho más oscuro de lo que se puede imaginar. Y sí, hay más secretos que hemos descubierto que hacen que esto sea aún más claro. Pero primero necesitamos hablar de… Los personajes eliminados. El increíble circo digital sigue siendo un gran enigma en lo que respecta a su propósito y razón de ser, pero una cosa es segura, siempre hay juegos creados por Cain dentro de él. Y como sabes, en un juego para que haya un ganador debe haber un perdedor. En el caso del juego en el que los personajes tenían que atrapar a los Gloings, quien perdió fue la reina de los Gloings, que terminó siendo completamente destrozada por Kaufmo en su versión loca y enferma. Pero a lo largo de todo el tiempo que la gente está allí, ¿qué sucedió en los otros juegos? ¿Quién perdió y qué les pasó? No podemos afirmarlo con certeza, pero el hecho de que haya varias caras con una X en el pasillo de las habitaciones sugiere que quizás, muy probablemente, algunos de los personajes del circo terminaron siendo eliminados de la carpa, tal vez después de perder varios juegos o incluso uno solo. Es imposible decirlo, pero el hecho es que a lo largo del episodio pudimos ver 9 caras con la X sobre ellas en letreros a lo largo del pasillo de las habitaciones, que se convertirán en 10 ahora que Kaufmo ya no dormirá allí sino en el sótano. Sí, 10 es mucho. Mucha gente pensó que estas caras con la X simplemente representaban personajes que enloquecieron. Pero estamos seguros de que no es el caso de todos, ya que cuando Kane abre el sótano podemos ver algunas criaturas abajo que son iguales a Kaufmo en su versión enloquecida, pero ciertamente no eran tantas. Lo que sugiere que otros eliminados tuvieron un destino diferente y tal vez incluso peor, al punto de volver locos y desesperados a los personajes en busca de una salida como le ocurrió a Kaufmo. Siniestro. Hermanos gemelos Hablando de las caras que vimos en las puertas de las habitaciones con la X, una de ellas llamó mucho la atención. Se trata de un personaje idéntico a Kinger pero con colores diferentes, con un manto rojo y una cabeza que es una pieza de ajedrez en un tono más oscuro. Como tiene una X, significa que fue retirado de la convivencia de la carpa de alguna manera que aún no conocemos. Puede haber enloquecido o simplemente haber muerto en algún juego como habría sucedido con Zubol si hubiera sido digerido y convertido en Gloings por la reina Gloing. Y lo que hace que el misterio sea aún más intrigante es el hecho de que todos afirman que Kinger es el que lleva más tiempo en la carpa hasta el punto de que está al borde de la locura constantemente. Pero sobre este personaje que ya no está en la carpa han surgido algunas teorías extrañas que tienen sentido. Una de ellas afirma que él y Kinger fueron los primeros en ser llevados al circo digital y en algún momento enloqueció o murió allí. Otra teoría afirma que Kinger no siempre tuvo esa apariencia sino que en realidad pertenecía a este otro personaje. Y cuando Kinger ganó un juego creado por Kane y este otro personaje perdió, Kinger obtuvo su nueva apariencia como premio. Pero además de estas dos teorías existe otra mucho más pesada y siniestra que dice que los dos, Kinger y este otro personaje, en realidad eran hermanos gemelos en la vida real y ambos fueron transportados al circo digital. Y en algún momento ambos repitieron la misma historia de Kane y Abel. Es decir, Kinger por alguna razón que aún no conocemos terminó matando a su hermano y por eso ya no está allí. Y la culpa y el remordimiento lo hicieron convertirse en ese ser que siempre dice cosas sin sentido. Lo que nos lleva a otro secreto aún más oscuro. ¿Por qué esas personas terminaron en el circo digital? Si hay algo que podemos afirmar con certeza es que estar en el increíble circo digital no es un premio ni algo que todos desearían. Por el contrario, parece más un castigo. Pero espera un momento, ¿y si realmente es así? ¿Y si todos esos personajes realmente están allí como una forma de pagar por sus pecados o, quién sabe, incluso por crímenes? Esto sin duda tendría mucho más sentido, especialmente si consideramos que todos tienen algún tipo de trastorno mental en algún nivel o grado. Jax, por ejemplo, es totalmente insensible y carece de empatía y es considerado incluso un posible psicópata. Subol no le importa a nadie y culpa a personas que ni siquiera están presentes. Gangel tiene una doble personalidad como indican sus dos máscaras. Ragata, a pesar de ser amigable, tiene rasgos narcisistas y egocéntricos en cierto grado. Kinger es excéntrico y perturbado. Y Pomni, a pesar de tener algo de conciencia, dejó a todos atrás sin pensar dos veces cuando vio una puerta con la etiqueta salida, en lugar de llamar a todos y proponer que salieran juntos. ¿Comprendes por qué ese lugar podría ser donde estas personas fueron enviadas para pagar por algo de alguna manera? Sí, no solo es muy posible, sino bastante probable y esperamos descubrirlo por completo en los próximos episodios. ¿Asesinos? Esta es una posibilidad que no está descartada. Al contrario, podría ser incluso bastante probable. Si el circo fue una especie de tortura o prisión digital donde son enviadas personas que han cometido un tipo específico de delito, algunas cosas cobran sentido. Por ejemplo, que se les borre la memoria para que no recuerden por qué están allí, ya que si lo supieran, podrían aceptar que están pagando por algo que merecen. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué tipo de crimen cometería alguien para merecer estar en ese lugar? No podemos afirmarlo con certeza, pero tal vez el lugar está reservado para personas que han cometido homicidios, no cualquier tipo, sino el más cruel y vil de todos, matar a su propio hermano o hermana. Eso explicaría por qué la marca de Caín y Abel está presente en el lugar, y sinceramente al pensar en ello tiene mucho sentido. El nombre Pumni. Nuestro último secreto está relacionado con el nombre de la que parece ser nuestra personaje principal, la chica desconocida. Esto se debe a que nadie sabe realmente su nombre, es decir, nadie sabe el nombre de nadie allí ya que ninguno de ellos se recuerda nada antes de llegar allí, y se llaman por los apodos que Caín les dio a cada uno. Y el nombre de Pumni tiene un significado bastante enigmático. Después de investigar mucho y no encontrar un significado aparente para ese nombre, alguien en internet descubrió una palabra en un idioma muy complejo. Se encontró la palabra Pumni que proviene del alfabeto cirílico utilizado en países como Rusia, Serbia, Bulgaria y Ucrania. Y traduciéndola a nuestro idioma simplemente significa recordar, que es lo que el personaje más desea, además de escapar de ese lugar que parece estar volviéndola casi loca ya. Esto demuestra que, al parecer, el viaje de Pumni en el increíble circo digital se centrará en descubrir su pasado y cómo llegó a donde está ahora. Y tal vez sea incluso mejor para ella no recordar nada más, para su propio bien. Estos son los 7 secretos ocultos en el increíble circo digital que descubrimos solo para contarte hoy. Si te gustó este video, seguramente disfrutarás de estas dos sugerencias que hemos seleccionado para que sigas divirtiéndote. Me enteré de que el video a la derecha es muy divertido.